Sí, buenas tardes. Primero, felicitaciones por la película, porque me ha gustado. Creo que va a figurar, debería figurar en el palmarés. Lo felicito por eso. Y tengo una pregunta para Ali primero. ¿Cómo se siente él de formar parte de esta nueva tendencia de cine en su región, en donde él ha sido copartícipe en películas tan estupendas como Para Isnao, El Árbol de Lima y Ahora Esta? Y para Siad le preguntaría específicamente ¿Por dónde cree él que pasa la solución del conflicto árabe-israelí? Muchas gracias. Sí, un segundo, por favor. El canal en árabe, ¿cuál es? El canal 3 es en inglés. ¿3 en inglés? Sí. ¿Puedo hablar en árabe? Yo les hago bien. Álame, por favor. La más nache. Claro que en inglés. Sí, 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 puede hacer la pregunta, por favor, otra vez, sí. Sí, le preguntaría primero a Ali que ¿Cómo se siente él de formar parte de esta nueva tendencia del cine en su región, en donde él ha sido copartícipe a través de una serie de títulos estupendos como Para Isnao, El Árbol de Lima y Ahora Este? Y a Siad le preguntaría que ¿Por dónde cree él que pasa la solución del conflicto árabe-israelí? Y felicitaciones a los dos y a todos los que participaron porque me ha gustado mucho la película. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, I'm sorry. There must be a little bit of a technical mistake. ¿Es there an Arabic translation? No, it's English. ¿No, the Arabic, let's put it all in the Arabic. Repita la pregunta si es tan amable, repita tan amable, si es tan amable. Felicitaciones por tu película y te quería preguntar que cómo te sientes de formar parte de esta nueva tendencia del cine en tu región, tendencia de la cual tú has sido copartícipe a través de títulos como Para Esnao, El Árbol de Lima y ahora esta película. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Si se trata de una tendencia y de cómo te sientes tú de formar parte de esa corriente. Bueno, para mí es la situación en la que vivimos en la actualidad. Existe un conflicto y cada vez que quieres tomar una historia de esta región, pues las historias proceden del lugar en sí. Así que vivimos esto y vivimos esta situación en la actualidad. La historia, por tanto, procede de la lucha de la situación actual. Para mí, Paradise Now fue la primera vez que colocamos este tema, por así decirlo, sobre la mesa y tuvo mucho éxito desde entonces. Hoy en día, la película es nueva, el atentado, The Attack en inglés, el mismo tema, en cierto modo, pero con un prisma o perspectiva diferente. Es algo muy diferente porque no nos muestra una única manera o no nos muestra que yo pertenezco a una parte o a otra parte. Porque la historia humana es lo más importante, es el elemento más importante de esta película, me parece a mí. Hay un momento hacia la parte final de la película que le dicen al protagonista que su mujer no le ha traicionado porque no le ha dicho nada. Entonces, eso me ha planteado a mí la duda de si cree que realmente, si creen que realmente estas personas con sus atentados tienen algo que decir, cuando lo único que hacen es generar más odio. Gracias. ¿Es esta pregunta, directora, a quién? Entiendo tu preocupación. Entiendo por qué puedes tener un cierto malestar o por qué el público puede tener cierto malestar. Cuando tomamos un atentado suicida que quería matar y asesinar a inocentes, podría hacer que la gente no fuera indiferente. Te entiendo. Pero en la película cuestionamos la moralidad. El doctor Amin Jaffer es un médico. Su trabajo es salvar vidas. Entonces, naturalmente, él va a condenar cualquier tipo de acto que pueda atacar a inocentes. Y esto ha sido resuelto en la película y yo creo que lo hemos mostrado. Pero yo creo que sepa que cuando yo me puse a escribir el guión queríamos ir un poco más allá de este tema. No queríamos parar a hacer un juicio acerca de por qué te conviertes en un suicida. O sea, si creo que es inmoral, por supuesto, pero queríamos ir más allá. Queríamos ver la imagen global, es decir, de esta persona, el médico, qué es lo que ha aprendido al final de la historia. No queríamos hacer un juicio moral. No queríamos hacer un juicio moral porque esto ya se ha hecho antes, porque sabemos lo que se va a decir. No estamos en desacuerdo a ese nivel, sino que queríamos dar un paso más allá. Pero personalmente, moralmente, bueno, te voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos a escribir el guión, la única vez que me documenté sobre el tema, lo hice sobre por qué las mujeres se convierten en asesinas suicidas. Lo leí en internet. Y hay varias mujeres en Palestina que les arrestaron, detuvieron, justo antes de poder hacer, realizarlo. Algunas, bueno, se rindieron ni siquiera antes de hacerlo. Si la policía israelí y los psicólogos les entrevistaron a posteriori. Y el otro co-guionista y yo, Jorad, empezamos a ver por qué razón una mujer se convertiría en un suicida en un lugar con inocentes. Y volvimos a los kamikazes, también a Japón. Es decir, las diferencias entre los kamikazes en Japón hicieron lo que hicieron contra las instalaciones militares, ¿no es cierto? Y el ataque en el atentado de la película lo hace en un restaurante. Por tanto, empezamos a preguntarnos, a través de la documentación y las entrevistas y mi conversación también con mi mujer, que fue que o guionista, ¿por qué una mujer haría esto? Empezaron a surgir muchas soluciones. Dijimos, bueno, y fue la parte más difícil de todo el guión adaptado, era descubrir esto. Vamos a decir, la mujer podría ser neurótica, podría ser psicópata, o quizás fracasó en su carrera profesional y quería demostrarse algo a sí misma, o quizás no podía tener hijos y por eso decidió morir. Y si hubiera nacido en un punto de comprobación israelí y el día que nació, su madre murió y ahora quiere venganza, Johanna y yo, había una lista enorme de cosas. Y luego descubrimos que cada vez que dimos una explicación clara, haría que el personaje fuera débil. No funcionaría. Porque es demasiado, lo encaja, lo encaja demasiado. Demasiado definida sería. Cada vez que le dimos una razón práctica por hacerlo, perdimos el elemento de misterio. El abordaje del guión fue de otra manera, entre comillas. Dijimos, no vamos a dar ninguna razón específica. Vamos a dejar que los demás deciden el porqué. ¿Qué es lo que piensan los israelíes? ¿Qué piensan los palestinos, los hebreos israelíes? ¿Qué piensan sus sobrinos? Y luego se enterrará con su propio misterio. Porque al final de la historia, como para aquellos que habéis visto la película, no trata de ella, sino trata de él, sobre él. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no lo vio él antes en su mujer? ¿Cómo puedes estar casado tantos años con una mujer y no ver nada? ¿Y cuáles son los errores que él cometió? Y así es como tomamos la historia y escribimos el guión. Sí, quería insistir con la pregunta que le había hecho a Ciata al principio, de por dónde cree él que pasa la posible solución del conflicto árabe-israelí, y también para que nos hablara del método con el cual trabaja con los actores, en específico con el grupo, y si pueden dar también su opinión a ellos de cómo es el trabajo con el director. Muchas gracias. En este panel estás sentado y tienes un palestino de Jerusalén, un líbano de Beirut, un palestino israelí de Haifa, y uno de líbano de Beirut. Es decir, yo te voy a dar mi respuesta. Puede ir en contra, puede contradecir todo lo que vayan a decir los demás. Es curioso porque la gente piensa en lo que la ha realizado, es que pensamos sobre los conflictos. Nosotros probablemente sean los últimos para saber cómo se resuelve el conflicto. Es muy difícil ya realizar la película, reescribir el guión, buscar la financiación y vender la película. Y luego descubres que la prensa siempre nos viene y nos dice, oye, ¿qué piensas que va a resolver el problema? Pensé en ello mucho tiempo, y honestamente yo no creo que se resuelva el problema ahora. No lo creo. Demasiada sangre, mala sangre y demasiada religión y fanatismo en este momento. No soy un experto en el conflicto palestino-israelí, pero puedo decirle que me ha cambiado. He empezado a dejar de lado la solución global acerca de este conflicto israelí-palestino. Y pensar en el aspecto personal, y hablo del aspecto personal, es cuando yo fui a Israel a rodar, estaba mosqueadísimo con los israelíes. Yo no pensaba que tenían una historia que contar, no pensaba que ni siquiera tenían narrativa, y me daba igual los judíos. Nosotros en Líbano crecimos bajo mucha ocupación por parte de los israelíes. Yo tenía 19 años cuando me fui, me marché de Beirut, y cuando Ariel Sharon invadió Beirut, Beirut, pues yo, la narrativa, cuál es su punto de vista, me da igual lo que están haciendo ellos, es inexplicable. Pero salí sin ningún tipo de sentimiento positivo para el Estado de Israel y los israelíes. Y había hablado, esto ya lo conocíamos, lo que habían hecho los israelíes, no estoy contando nada nuevo. El 99,9% va a contarte la historia que yo siento, y yo más que nadie, incluyendo a todos nosotros aquí, vivimos bajo la ocupación israelí. Y luego vas a una película, y haces una película. Tienes que cuidar las tomas, tienes que hacer el casting, elegir, y las cámaras. Tienes que, la manda sonora, tienes que acabar el guión, tienes que buscar la financiación. Esa es otra batalla, ¿no? Otra lucha. Y en un cierto momento tienes que empezar a concentrarte en, ¿cómo puedo hacer una mejor película? ¿Cómo puedo conseguir que esta película se haga? Tuvamos seis años en reglarlo, no fue fácil. Tuve que poner el conflicto del lado, dejarlo del lado y concentrarme, en realmente hacer y rodar la película. Y ahí es cuando empiezas a trabajar con los actores israelíes, con un equipo técnico israelí, y descubres que lo único que quieren es hacer la película igual de bien que lo que quieres tú. Y no puedo negar que tenía unos sentimientos mezclados, porque, entre comillas, estaba en territorio enemigo, pero tenía que rodar una película con ellos. ¿Cómo te sientes? Pues no es fácil. Es una cosa compleja, pero los judíos, el equipo técnico israelí, había trabajado muy fuerte, muy duro, para realizar esta película. La mujer que interpreta, la mujer, es una actriz israelí que sí, bueno, que se la está jugando. Cuando le mostré la película, salió ya llorando el mes pasado. ¿Por qué lloras? Porque tengo bastante miedo, porque interpreto un papel de un terrorista, de una terrorista palestina que se considera muy buena. ¿Pero qué les voy a contar a mis padres? Así que algunos de los israelíes asumieron mucho riesgo. Yo solo puedo reaccionar a eso. ¿Tú me cuentas cómo se va a resolver el conflicto? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es inútil, pero yo puedo contarle que al final ella ha trabajado muy bien, muy bien, de hecho, con lo que yo consideraba, entre comillas, el enemigo, el peor enemigo. Así que ahí es, esa es la situación. No es totalmente blanco y negro en este momento para mí. Pero dejo que Ali y los demás hablen. Estoy de acuerdo con Ziad en muchos puntos. No creo que una película pueda resolver los problemas o pueda volverte, darte de vuelta tu país. Cuando hacemos cine, cuando lo que queremos es contar la historia desde nuestro punto de vista, si no puede ser resolvado por esta película u otra, la verdad es que no lo sé. Yo no creo y siento que exista una solución que vendrá antes o más tarde, porque es demasiado compleja la situación allí, vivir como un palestino árabe dentro de Israel. Intentas buscarte a ti mismo, intentar contarles a los demás tu historia, intentas trabajar junto con la parte israelí para realizar una película o rodar una película como esta. Así que hay muchas puertas y ventanas que se podrían abrir y en muchos puntos de control pueden pararte e interrumpir tu trabajo. Y en nuestra situación, por ejemplo, ha sido una excelente o muy buena cooperación por parte de todos los equipos técnicos. Y para mí, por ejemplo, trabajando en esta película, es como si hubiera trabajando en tres películas. El lado israelí con el equipo israelí, el lado palestino con un equipo palestino, y en Bélgica con un equipo belga. Fue como trabajar dentro de una especie de mundo cosmopolita. Y lo logramos al final. Quisimos contar la historia y lo hemos logrado. Me gustaría hablar de esta experiencia en esta película. A nivel personal, como veo la ocupación israelí de Palestina, es impresionante cómo está Israel embujando a los palestinos para llegar a un momento de sentir empotencia total. Y esta empotencia está dirigiendo a los palestinos a que pierden el punto de cómo piensa un ser humano normal. Esta empotencia es lo que... No estoy dando razón a los palestinos o a cualquier persona que decide de hacer una explosión en contra de gente civil. Yo personalmente estoy en contra, pero entiendo que la empotencia embuja a esta gente. La otra respuesta a lo que busco siempre es si cambiamos el mundo con una película o no. No vamos a cambiar el mundo con una película. Pero una película como The Attack tiene un punto bastante curioso para mí. justamente cuando Amin Jafari va a la iglesia para hablar con un cura. Lo que pasa en Palestina, por ejemplo, para este trato que fue por el director Díaz, para mí como palestino ahí, hace 100 años los cristianos eran unos 35%, ahora son 1%. Lo que hizo la ocupación israelí es... Han hecho como transfer a los cristianos e intentan... La guerra que utilizan bombardeando el territorio palestino no es lo más grave. Creo que lo más grave lo que están haciendo es atacar el sentido moral al pueblo palestino. Creo en esta película Ziyad consiguió con el guión, porque yo no he visto todavía la peli, consiguió expresar lo que puede sentir un ser humano sin meterse en la película a favor de un lado israelí o palestino. Creo que este tiene un valor a nivel humano muy interesante y la película no es para juzgar. No creo que es para juzgar. No creo que Ziyad quiere juzgar. Este punto nos indica a una dirección humana de pensar y dar cuenta qué está pasando en la realidad. Porque todo lo que llega a través de la prensa tiene una dirección a favor de alguien. Y para mí como actor, mi última palabra y mi última lucha a través del arte. Pero no la veo como palestino que... No creo que podemos conseguir nuestra libertad de Israel luchando porque no tenemos la misma fuerza que tiene Israel. La única cosa que tenemos es decir y mostrar que somos personas. tenemos derecho a vivir con paz en nuestra tierra y una vez hay que tenerlo. Y esto es el punto donde se puede pasar una explosión humana en Palestina en contra de Israel si Israel no nos deja vivir en tranquilidad. Para mí fue una increíble oportunidad para poder trabajar en un entorno totalmente diferente y como ha dicho Ali con muchas culturas diferentes y en lugares donde nunca esperaba poder viajar. Así que a través de mi trabajo mi cuestión es no explorar todos los personajes posibles sino también permitirme colaborar con una gran variedad de personas e influencias. Y esta película en particular y su aspecto cosmopolita e internacionalidad a pesar de la intensidad del lugar en sí y gracias a la intensidad del lugar en sí me ofreció algo que no esperaba poder experimentar y fue encantado estuve encantado de poder experimentarlo y espero que por lo menos estuve más inspirado por el lugar y el guión y espero que haya reflejado esa experiencia en mi interpretación y eso es lo que me ha interesado es decir, ir más allá de mis límites aunque fueran geográficos o intelectuales y para repetir lo que ha dicho todo el mundo es una de las bellezas de la profesión nuestra profesión que podemos trascender ir más allá del conflicto para poder colaborar y crear algo que realmente creemos es una expresión aunque sea la creencia de otras personas porque yo a veces soy el vehículo de lo que creen otras personas y no paro ni juzgo a mis personajes porque quiero canalizar sus emociones y creencias de la mejor manera posible así que intento mantenerme abierto y me encanta la experiencia para que me lleve en esa dirección y espero poder haberlo logrado ¿habla usted? ¿habla él muy bien español o no? ¿sí o no? no exactamente ¿qué está diciendo? está bien no, está bien nunca he visto un palestino hablar español también por eso lo hemos traído esto es un buen punto de venta para para la película yo quería saber si la película se va a estrenar en Israel y si va a tener distribución en Estados Unidos tiene distribución ya en los Estados Unidos y se estrenará en enero no sé acerca de la distribución en Israel es un punto sensible en este momento estamos intentando bueno hay algunas personas que están interesadas pero no sé todavía cómo va la cosa para bueno en este momento es algo difícil no puedo contarle más hasta que se resuelvan las cosas pero de hecho los americanos fueron los primeros en comprar la película sorprendentemente el mundo árabe el mundo árabe pues bueno el mundo árabe tenemos Antoine Halif que es el distribuidor en el Líbano y creo que si él quiere decir algo podría decirlo o no pero lo que se nos ha pedido voy a serles muy sincero no puedo contarles mucho porque en este momento y si estamos hablando en este momento en este momento ayer y hoy hay unas negociaciones algo difíciles en cuanto al mundo árabe no puedo hablar sobre esto antes de que el gobierno tome unas decisiones importantes no quiero tengo la tendencia de joder las cosas a veces cuando hablo pero prefiero no hacerlo es decir tengo que parar de hablar vale finalmente ya veremos lo que sucede al acabar de ver la película se me ha ocurrido que podía haber tenido un toque más más de género thriller más a lo Hitchcock la primera parte de la película con la acusación al marido y luego la investigación del marido siguiendo los hilos hasta llegar a la conclusión no sé si se le ha pasado por la cabeza que podía tirar por ahí también gracias era un thriller es uno de los aspectos que yo y Joel intentamos trabajar sobre el aspecto de thriller que no queríamos hacer puramente una película psicológica sino que tenía que tener esa especie de tema detectivesco añadido es curioso pero cuando escribimos la escena me encantaban esas escenas cuando le interroga el servicio secreto israelí una de las versiones del guión que teníamos el interrogatorio duraba 25 minutos y yo pensaba que podíamos escribir aún más en el guión podría haber hecho la mitad de la película solo un interrogatorio porque me encanta el dinamismo en cuanto a el protagonista se le está interrogando como en las películas de un juicio un tribunal porque es una confrontación mediante un diálogo y hay un hombre que tiene el poder y otro hombre que no tiene el poder y en cierto momento pensamos que las escenas me emocionó tanto pero no podíamos parar de escribir luego tuvimos que reducirlo evidentemente y luego solo duró 12 minutos de rodaje y cada vez que lo veo me emociona mucho esta escena me gustó mucho yo creo que se podría haber hecho más violencia ahora una vez ya a toro pasado pero bueno así son las cosas hola enhorabuena por la película y me gustaría saber si habéis sufrido alguna amenaza después de haber rodado la película y cuál es la situación de un realizador o actor o los que habéis participado en esta película voy a hablar en nombre propio no he recibido amenaza alguna no creo que la recibiré tampoco porque hay que entender algo el mundo árabe y el mundo musulmán hay que entender algo el mundo árabe y musulmán es muy tolerante sino que lo único que es que hay algunas cosas los árabes son tienen mucha campasión y es un pueblo muy generoso come terrores como todos los demás pero hay ciertas cosas yo tardé bastante darme cuenta que no deberías tener que criticar la religión porque están muy vinculados fuertemente vinculados con el islam y al profeta si tú pides mi opinión personal yo creo que los ciudadanos pueden puedes contestar al Corán y a la religión si quieres lo que sea pero hay que hacerlo de manera muy diplomática porque la gente sigue estando a la defensiva pero si hablas acerca del cristianismo lo mismo ocurrió hace 500 años no podías ni abrir la boca porque si no te llevaban a la hoguera no es cierto cuando hablas que la tierra es el mundo redondo pero bueno esto ocurre 500 años más tarde pero es una religión el islam pero yo entiendo el valor lo estamos atravesando ahora con esta película anti musulmán que está trayendo anti musulmanas que pienso yo yo creo que un ser humano debería poder decir lo que quiere es un tema es un momento muy sensible ahora lo mejor es dejar al islam tranquilo dejarlo no atacarlo pero yo amenaza no con tal que no ataque la religión yo creo que la cosa va bien no sé lo que dicen ellos o tiene que decir todo va bien este tema que acaba de sacar de la película que han hecho en Estados Unidos cualquier persona tiene derecho de pensar y hacer lo que da la gana pero en cambio hay una diferencia por ejemplo si hablamos de religión en el mundo árabe el islam o el cristianismo porque yo soy musulmán vivo en la ciudad vieja en el barrio cristiano tanto los musulmanes tanto los cristianos defienden su religión porque vivimos en otro sitio en Europa por ejemplo la iglesia tuvo problemas con la sociedad hace muchos años la gente ha reaccionado no piensan y no dan mucho interés a la iglesia porque ha tenido mucho sufrimiento como lo que pasó en la guerra civil de España por ejemplo pero en cambio lo que yo veo injusto cuando ganan por ejemplo ahora como en Egipto o en Túnez ganan los partidos musulmanes todo el mundo habla de eso pero por qué no hablan en España que el PP ahora son de derecha en Francia 45 años estuvieron de derecha hace solo esta elección que han ganado de izquierda tenemos que ser consciente de que detrás de atacar algún pueblo en el mundo es de moda es moda cada cada periodo sacan una información sacan un conflicto para intereses mundiales yo lo veo así ahora alguien que sacó una película en contra del profeta a mí me parece absurdo porque hay muchas cosas como dice el mundo mucho más interesante para hablar ahora y dejar los temas de la religión porque ya las religiones son cosas antiguas yo creo que hay que enfocar en la vida del ser humano porque está tan complicada ahora mucho más de ir a la religión pero chapó que este hombre quiere ser famoso lo consiguió nuestra culpa el mundo musulmán como hemos reaccionado es nuestra culpa porque estamos poniendo flores encima de que sea conocida esta película y espero que un día tengamos conocimientos de que cuando hacen algo en contra del Islam no responder porque hay un punto también en el mundo árabe es muy importante porque en el mundo árabe aunque que tiene como dijo Zia un montón de problemas pero hay cosas también buenas como en todo el mundo hay un respeto a la religión aunque que es Islam judismo o cristianismo la gente respeta por eso todavía no se puede ponerlo en la mesa y quejar en contra de la religión en cambio en otros sitios sí que se puede hacer ahora una película la más cara de España no llegó a Estados Unidos ¿por qué? porque ataca a la iglesia no tuvo éxito en Estados Unidos pues el tema está siempre controlado quiero contarles algo acerca de la película no fue un viaje fácil fue una película muy difícil no sé qué no quiero decir ser único pensar que un realizador ha tenido dificultad para rodar una película muchos cineastas independientes tienen este problema hay menos dinero es cada vez más es más difícil hacer realizar una película así no solo por el argumento sino por la escena del cine independiente yo he trabajado durante seis años de esta película empecé a escribirla en el 2006 acabé en el 2007 el guión de escribirlo y desde entonces hasta el año pasado nadie quería realizar esta película se tuvo que interrumpir el proceso en una empresa americana vio el guión y no quería realizarlo tuvimos que negociar para volver a comprar los derechos el viaje ha sido horrible como un infierno he perdido confianza en mí mismo durante este periodo he perdido mucha fe y de hecho llegó el momento donde yo pensaba que quería dejar de hacer cine por completo porque yo sabía que tenía un excelente guión en mi mano y alguien no quería devolvérmelo y acabamos haciéndolo porque algunas personas realmente un tipo que tengo un productor que me apoyó y luchó mucho porque apareció los de Qatar y de Egipto los franceses los belgas todos nos dieron un poco y pudimos hacerlo y el hecho de que yo esté aquí sentado en San Sebastián y la última semana pasada estuve en Toronto y mostrando una película a un público realmente me hace muy feliz porque yo les puedo contar realmente que nunca pensé que si iba a rodar la película el hecho de que ha llegado a estos tres grandes festivales estoy muy muy feliz estoy muy feliz con el equipo y con todo el elenco de actores el elenco de actores es mayor pero no todos pudieron venir de los otros lugares donde se encuentran pero estoy muy feliz de que esta pequeña película que nadie quería rodar de hecho está llegando a lugares interesantes eso es grande para mí gracias muchas gracias por asistir y ver la película y creo que la siguiente película que vaya a realizar será un poco más ligera os juro y os prometo no soy tan serio hay tengo un lado más divertido y la gente siempre me ve y me dice que soy un tipo muy dramático pues no lo soy la siguiente será una película más ligera bueno felicitarlo por la película y preguntarle al director porque en definitiva a mí me parece que contó una historia de amor y eso es muy muy bienvenido agradezco que no haya sido un thriller porque entonces sería una película estadounidense y bueno sería otra cosa quería preguntarle si dado que la película en definitiva habla de la convivencia si por eso decide relatarla contarla a partir de una pareja que pudo haber sido y no fue finalmente este médico con esa mujer que termina bueno inmolándose es simplemente una fantasía mía o pensó en plantearlo desde una historia de una pareja para hablar también de la convivencia a nivel global muy buenas preguntas cuando yo me senté con Joel para escribir el guión en el libro está basado en un libro no es una historia de amor en el libro porque el personaje de la mujer en el libro no se desarrolló demasiado de hecho y luego empezamos a escribir el guión y dijimos bueno es un hombre que está buscando la verdad dentro del conflicto israelí palestino hicimos un borrador luego otro borrador y luego fui al rodaje y empecé a sentir que la película lleva su propio camino en los pequeños detalles estoy hablando no quise hacer una historia de amor cuando dirigía cuando rodábamos la película de hecho sin abordarlo necesariamente con Ali o con la mujer que interpreta la mujer o con la la actriz que interpreta la mujer es algo básico no es feliz cuando yo vi en la cámara y tomé cuando queríamos rodar esta escena y la otra escena me sentía como es una especie de historia de amor pero no lo había absorbido todavía empieza a crecer ahora y no lo había planificado antes porque en el primer guión adaptado no fue así y luego acabamos de rodar la película y me encuentro pasando más tiempo en cuanto al tema de la intimidad que no estaba en el guión pero apareció durante el rodaje y llegamos al montaje y la historia empezó a tomar un camino propio y empecé a ver y dije mierda esto parece más como una historia de amor y tuve que fiarme de ello y luego volví hacia atrás y empezar a jugar con la escena que implica a Ali y Raymond la mujer y dejar ampliarlo un poco más y reducirlo de más tuve que confiarme en el proceso no tenía control absoluto nos sentábamos yo y el de montaje y dijimos bueno vamos a tomar esta escena y alargarla un par de segundos entre Ali y su mujer y su mujer solo aparece durante 10 minutos en la película y dijo bueno vamos a venga un flashback más un momento más aquí una iluminación más vamos a colocar la música aquí y no aquí luego al final te das cuenta que nos alejamos un poco del conflicto israelí israelí-palestino y el thriller del que habla usted y se convierte en una historia de amor que no forma parte del guión original la película llevó su propio camino y te tienes que fiar del proceso cuando lo haces espero que haya respondido a su pregunta felicitaros a todo el equipo me ha gustado mucho la película y luego también bueno el guión me ha parecido muy apropiado y aquí bueno en esta tierra también hace años que vivimos un conflicto entonces bueno siempre propuestas de este tipo en las que sobre todo para mí no hay tanto juicio y poder escuchar la vivencia de las dos partes y que siempre nos sentimos en una y poder escuchar y propuestas de este tipo para mí si ayudan si se ayudan con una película y a veces pensamos que son con grandes cosas como se puede resolver los conflictos y a lo mejor son con pequeñas cosas como esta gracias y ánimo por aquella tierra gracias muy bien muchas gracias Esquerri Casco Shuker gracias gracias